Se encienden las turbinas, ya va a despegar la pista La oficina, negocios que tiene que estar a volar Junto a su de dispersar, ya de llegar El choque ya había de esperar Con todo hay problemas que se comen la cabeza Pero por fuera de un mirado, he quitado de la pena que mata Tal vez mañana no estás de girar El mundo no trabaja No te creas tan importante que algo puede atrasarte Me voy a volver a atrasarte de tu saliva a ahogarte Si mañana la tierra a mí me quiere tragar Me voy feliz y contento por tu corazón Sigo para vivir sin remedio El que no quisiera verlo No se asusten muy, muy mal Al lado Hacer justicia por todo Las cosas hago a mi modo Nunca me voy a callar La de mi De cuello blanco Con papeles y contratos Lo miré desde hace rato Con sus fantasiosos tratos Sin capas Incompetentes Va a chambiar Liberales Como lo voy a Corriazo, carnal Es un corriazo Es un señor corrido ese No sé Oigo bien, honesto Y corriazo ese, carnal Serás un mejor No sé No sé Yo me voy a